Hablando de equipos tapatíos, este sí anda de pleno festejo y se trata de Astros, que luego de su consagración como bicampeón en Ciba Copa, ayer regresó a la ciudad para festejar con su afición. Es así como Astros festejó el bicampeonato luego de derrotar en seis partidos a Rayos de Hermosillo. Este es el traslado y también cómo lo recibieron en su arena, su gente, obviamente con el trofeo en mano. De alguna manera todos estallaron en euforia. Para la afición, esto es para la afición. Para nosotros nos encanta estar aquí. Para mí, esta es mi casa y ojalá y podamos repetirlo. Aquí teníamos que estar el martes celebrándolo y la verdad que había mucho convencimiento en el equipo. Se vio en el partido, yo creo que mandamos de principio a fin. No es fácil ganar un campeonato, mucho menos dos. Y ahora se tiene que seguir trabajando porque es lógico, ¿no? Que los demás equipos se sigan armando, se sigan preparando para ganarle al que está arriba, ¿no? Y nosotros tenemos que preparar al equipo para eso, ¿no? Otra vez trabajar desde noviembre, otra vez, para que el equipo en febrero ya esté... fue lo más completo que se pueda tener. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Como ya lo mencionaba, Oreso Llamas ahora piensan en ser tricampeones en el Chivacopa. Y así nos despedimos con esta imagen de la afición que está esperando obtener su autógrafo, su fotografía y su saludo personalizado. Con imágenes de Ulises Carranza, Alex Ramírez, Azteca Deportes.